Muy bien, vamos a comenzar. El tema es, recuerden, interpretación de la información, y aquí nos dan varios problemas en función de diferentes tipos de gráficos. Este es un pictograma, por ejemplo, este es un diagrama de columnas, tenemos lineales, radiales, y así sucesivamente. Tenemos una serie de ejercicios que están en función de todo esto. Hay ejercicios de pie, este radial, este radial de hecho está resuelto en el video anterior que les había explicado, al igual que este circular. Entonces voy a tratar la manera de escoger diferentes ejercicios para que ustedes puedan observarlos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Este ejercicio que está acá, el número uno, lo voy a replantear. ¿En qué sentido? Voy a crear un gráfico de barras en función de las cantidades que coloquemos y después lo vamos a resolver. Para no tardarme tanto convirtiéndolo en un pictograma. Dice el problema número uno, fíjense bien. La siguiente gráfica representa la cantidad de árboles plantados en una región en cada uno de los meses del año. Tomando como referencia esta gráfica, deberá responder las siguientes preguntas. Ahí me dan los árboles plantados, que dan los meses del año y cinco preguntas. Entonces vamos a crear un gráfico para irlos orientando a ustedes. Por ejemplo, podemos colocar aquí los meses del año y aquí podemos colocar los árboles plantados. Voy a trabajar como un gráfico de barras para tener cantidades exactas. Ahorita, ojo con esto, voy a hacer el gráfico solo para que ustedes se den la idea, pero no es necesario que ustedes lo hagan. La idea es obtener los datos puntuales de esta figura que ustedes ven ahí. Voy a aumentar un poco el zoom para que ustedes vean bien la figura e irle colocando cantidades. Voy a colocar los meses enero, febrero, marzo. Vamos a usar el autorrelleno acá. Ahí está. Y ahora pues vamos a colocar las cantidades. Fíjense bien. Por ejemplo, si ustedes ven la escala, la escala de ponderación que tiene esta gráfica está de 50 en 50. ¿Sí? Pues por ejemplo, aquí la guía debe ser el puntito que está en cada uno de los árboles. Entonces acá, si ustedes observan, enero es el más pequeño prácticamente. Podríamos colocarle una cantidad simbólica. Fíjense, esto es algo malo a veces de los pictogramas, si no tienen una cantidad específica encima de él o no se muestra. Tengo que más o menos relacionar la cantidad en función del gráfico y de la escala que me están dando. Entonces vean, pues, por ejemplo, enero 10. Le vamos a colocar 10. Febrero, si ustedes observan, está bastante cerca al 50, pero si ustedes ven bien su gráfico, el de septiembre y octubre están un poco más cerca. Por lo tanto, a febrero le puedo colocar 40. A marzo, por ejemplo, estás bastante cerca al 100, pero todavía le faltan. Vamos a colocar 90. A abril está un poco arriba del 50. Podríamos colocarle 60. Mayo, por ejemplo, es un poco más pequeño que febrero. Entonces podríamos colocarle 35. Junio, por ejemplo, está un poquito más abajo de mayo. Vamos a colocar 30. Recuerden que estos son valores estimados, ¿verdad? Porque no tengo el valor real ahí en el pictograma. Julio, por ejemplo, está abajo completamente de junio, pero agosto es un poco más grande. Podríamos colocarle 20 y 25. Agosto, porque está un poco más abajo que julio, pero está, perdón, que junio, pero está un poco más arriba que junio, que julio. Entonces, ahí, ahí teníamos la cantidad. Septiembre y octubre están al mismo nivel, pero están más arriba que febrero. Podríamos colocarle 45 a estos dos. Y este noviembre, por ejemplo, noviembre está como a nivel de mayo. Podríamos colocarle la misma cantidad de mayo. Y diciembre, un poco más alto que enero, pues podríamos colocarle 15 por poner un valor. Bueno, ahí está. Ahí ya tengo mis valores. Como les decía, si quiero ponerlo, puedo generar un gráfico en función de esto. Puedo venir, inserto un gráfico de un histograma, un gráfico de columnas y ya está. Listo. Ya tengo mi gráfico. Solo que lo expandí demasiado. Vamos a hacerlo un poco pequeño para que entre ahí en el espacio. Ahí está. Puedo cambiar y colocarle un estilo rápido de tal manera que se vean las las cantidades numéricas. Ahí está. 10, 40, 90 y así sucesivamente. Muy bien. Ahí estamos. Entonces, vean, pues ya tenemos esto. Como ya tengo mis cantidades de acuerdo al pictograma, pues fácilmente puedo venir y puedo ir a las preguntas, ¿sí? Algo importante que deben recordar es que esta metodología o este tipo de estrategia también aplica a los pasos de Polia, ¿sí? Paso número uno, que en la parte de comprender el problema. Bueno, ¿qué debo colocar ahí? Las preguntas del problema. ¿Qué me están pidiendo que encuentre? ¿En qué mes se plantaron menos árboles? ¿En cuál mes se hicieron más plantaciones? ¿Cuál es la razón de los árboles plantados en julio con relación a los plantados en mayo? ¿En qué porcentaje se incrementaron los árboles plantados de febrero a marzo? Y que estimemos el total de árboles plantados en todo el año. Bueno, esas son las preguntas que nos están haciendo. Eso va a incomprender el problema. En el paso dos de formular un plan o estrategia, el tema a utilizar o la estrategia a utilizar es de interpretación de información. Eso es lo que voy a colocar ahí. Interpretación de la información. Paso tres, ya es el procedimiento de resolución. Ya empiezo a contestar las preguntas. Entonces, por ejemplo, eso es lo que yo debo ir colocando aquí. Ahora, si ustedes lo desean, pues voy a colocar los pasos aquí para que les quede de referencia a la hora de estar repasando. Solo lo voy a maximizar de nuevo para tenerlo aquí todo listo. Entonces, en comprender el problema, ¿qué debemos hacer? Bueno, eso es sencillo. Debo contestar a las preguntas que me plantean ahí. ¿Qué preguntas me están planteando ahí? Número uno, ¿qué debo encontrar? Bueno, por ejemplo, ¿en qué mes se plantaron menos árboles? Listo. ¿Cuál fue el mes donde se hicieron más plantaciones? Vamos a colocar aquí. También la razón, me piden ahí la razón de los árboles plantados en julio. Con respecto, vamos a replantearlo aquí con mis palabras, con respecto a mayo. Ahí está. El otro, ¿en qué porcentaje? Fíjense, pues me piden el porcentaje de incremento de los árboles plantados, en este caso, de febrero a marzo. Y me piden el total de árboles plantados en el año. Entonces, ahí está. Ahí está reescrito prácticamente con nuestras propias palabras. Vamos a ajustar un poquito esto para que se vea bien. y ahí está. Entonces, vean, ahí está. Comprender el problema, ya lo tenemos listo. En este caso, me están diciendo en qué mes se plantaron menos árboles, cuál fue el mes donde se hicieron más plantaciones. La razón de los árboles plantados en julio con respecto a mayo, los árboles plantados, en este caso, de febrero a marzo, pero me estaban pidiendo ahí un porcentaje incremento y el total de árboles plantados. Entonces, el paso 2 de formular un plan o estrategia. Bueno, simplemente vamos a colocar estrategia de interpretación en la información. Listo. Interpretación estadística. Pueden colocar eso también. Ahí no hay problema con eso. Muy bien. Entonces, acá, teniendo esto listo, pues yo ya me puedo pasar fácilmente al paso 3. ¿Y cuál es el paso 3? En este caso, pues no es más que y ya ir respondiendo a cada una de estas preguntas que coloquen el paso 1. Entonces, acá, el paso 3, llevar a cabo el plan. No les coloque numeración ahora. Llevar a plan o estrategia. Bueno, simplemente voy resolviendo. Entonces, vean. Número 1, la última pregunta voy a tener que responderla desde el principio, porque eso me va a servir para encontrar porcentajes. Entonces, voy a correr un poquito mi gráfica, porque así aprovecho las características de Excel para ir haciendo varias cosas. Por ejemplo, para encontrar el total de árboles plantados, simplemente voy a sumar todos los valores de los árboles plantados en cada uno de los meses. Entonces, utilizo la autosuma y listo. ¿Qué hice ahí? Sumé todas las cantidades. Me dio 450. Ese es el total. listo. Listo. Entonces, mi respuesta, la respuesta a la pregunta 5 ya está lista, pero después la vamos a colocar. Bueno, ahora voy a responder cada una de las preguntas. Pregunta número 1, en este caso, dice, ¿en qué mes se plantaron menos árboles? Puedo copiar esto, pegarlo aquí. ¿En qué mes se plantaron menos árboles? Acá, pues ya sabemos prácticamente que es en el mes de enero, ¿verdad? Si ustedes observan ahí, el mes de enero es donde se plantaron menos árboles. Bueno, entonces vamos a colocar aquí como respuesta, el mes de enero, con 10 árboles. Y ya tenemos la respuesta para este. Muy bien. Vamos a remarcar aquí. Lista. Pregunta B. Acá. La pregunta B, en pocas palabras, me dice esto. Voy a quitar esto. Dice, ¿cuál fue el mes donde se hicieron más plantaciones? Muy bien. Respuesta. Si ustedes ven las respuestas, las voy obteniendo del mismo gráfico de la tablita que acabo de crear aquí. Si ustedes ven, el mes que tiene más plantaciones es el de marzo con 90. Entonces aquí vamos a colocar el mes de marzo 90 plantaciones o 90 árboles. Listo, ahí estamos. Ahí ya tenemos resuelta la segunda pregunta. En el paso 3. Muy bien. C, por ejemplo. Plantea en el caso C. Ya tengo las primeras dos. El caso C es la razón de los árboles plantados en julio con respecto a mayo. Fíjense. Aquí hay una razón. Entonces me están pidiendo la razón de los árboles plantados en julio con respecto a mayo. Entonces yo voy a colocar aquí julio y mayo. Porque esa va a ser mi razón. Resulta que los de julio son 20 y los de mayo son 35, de acuerdo al gráfico. Entonces julio son 20 y mayo son 35. 22.35. ¿Cómo queda representada mi razón de esta manera? 22.35. Ahí estoy representando la razón. Aquí hay algo importante que hay que tomar en cuenta. Y es el hecho de que en el orden en que me indiquen la parte de los meses o los datos en este caso sobre los que voy a establecer la razón. Eso es muy importante. Este orden lo debo seguir. Si primero me mencionan julio y después mayo, primero coloco la cantidad de julio y después la de mayo. Si me colocaran estos datos al revés, me hubieran pedido la razón de mayo con respecto a julio, entonces al revés deberían ir los datos. Ojo con esto. Es muy importante el orden en que me proponen la razón en cuanto a las cantidades o los elementos sobre los que voy a trabajar. Entonces aquí, esto que está aquí, ojo con estos. Esta es la forma en que represento la razón. 22.35. Pero recuerden que el resultado de la razón no es más que la división entre esos valores. Quiere decir que yo debo dividir 20 entre 35. Ese valor que me da ahí, lo vamos a aproximar a dos decimales, 0.57. Esa es la razón, ya, de los árboles plantados del mes de julio con respecto a mayo. Otra forma de decirle, o decirlo en este modo, por ejemplo, por cada 20 árboles que siembro en julio, en mayo se siembran 35. Eso es lo que represento. Esto es casi un 50% más. Bueno, ahora, entonces acá tendríamos con esto resuelto la razón. Entonces, cuando me pidan, recuerden bien esto, cuando me pidan la razón de X elementos, pues no es más que una división. Si me hubieran pedido la razón de los árboles de enero con respecto a mayo, pues simplemente es 10, 2.35, pero lo debo dividir. Es una división entre esos valores. Recuerden cuál es la definición de la razón. No es más que el cociente de dos números. Y el cociente es el resultado de una división. Debo dividir. O en algún momento la comparación de dos números, si debemos dividirlo para encontrar el resultado. También puede ser, ¿sí? Ahí ya tenemos el inciso C resuelto. Si se dan cuenta, es bien sencillo. Solo estoy respondiendo a las preguntas que me están plasmando dentro del problema. Ya tengo las primeras tres. Ahora voy con la número cuatro. Dice, porcentaje de incremento de los árboles plantados de febrero a marzo. Bueno, entonces fíjense, pues. En este caso, el porcentaje de incremento de los árboles plantados de febrero a marzo. Aquí tengo febrero y tengo marzo, ¿sí? Febrero son 40 y marzo son 90. Aquí hay dos formas de poderlo trabajar. Veamos. Número uno. Puedo sacar los porcentajes de febrero y de marzo respectivamente y después hacer la resta. O puedo hacer la resta de una vez y sacar el porcentaje equivalente esa diferencia. Cualquiera de las dos formas es válida, ¿sí? Entonces quiere decir que en febrero, aquí, se plantaron 40 árboles y en marzo se plantaron 90 árboles. Si yo quiero encontrar los porcentajes, uso regla de tres. ¿Cómo uso la regla de tres? Bueno, sencillo, fíjense. ¿Cuánto es el total de árboles? El total de árboles es de 450. Entonces aquí voy a colocar, fíjense. 450 es el 100%. Aquí estoy trabajando la regla de tres para que ustedes lo vean claramente. 450 árboles representan el 100%, ¿sí? Ahora, si quieren se los voy a definir de esta manera. Aquí van a ser árboles y aquí porcentaje. ¿Se entiende mejor? 450 árboles representan el 100% y me están pidiendo que encuentre a cuánto representan estos, a qué porcentaje representa este 40, que son la cantidad de árboles sembrados en febrero. Entonces voy a colocar yo aquí. 40, desconozco yo el porcentaje respectivo, ¿sí? Ahí ya desconozco yo el porcentaje. Entonces aplico la regla de tres. X es igual. Fíjense bien, ¿cómo queda la regla de tres? Lo voy a colocar aquí expresado como fórmula, pero no lo voy a operar todavía. Está bien. Entonces, ahí debería multiplicar yo 40 por 100, ¿verdad? Dividido 450 y eso me da el resultado. Ahora aquí abajo sí voy a aplicar la fórmula. Entonces sería, en este caso, el 40 por el 100 dividido el 450. Entonces, este me da el porcentaje. Vamos a dejarlo en dos decimales. 8.89%, ¿sí? Hago lo mismo con... Voy a copiar esto. Fíjense bien, voy a copiar esto, lo voy a pegar aquí al lado. Hago lo mismo con el otro porcentaje. 450 árboles es el 100% y 90 árboles, que es el de marzo. Desconozco qué porcentaje es. Bueno, ¿cómo queda expresado esto? De la siguiente manera. 90 por 100 dividido 450. Aquí aplico la fórmula. igual, fíjense bien, el 90, que esos son los árboles sembrados de marzo, multiplicado por 100, dividido el total de árboles, que es 450. 20, un 20%. Entonces, acá... Ahí está. Ahí tengo los dos porcentajes. Entonces, me están pidiendo... Me están pidiendo que encuentre el porcentaje de incremento. Bueno, ya tengo los dos porcentajes. ¿Qué debo hacer? Una resta. Entonces aquí, para encontrar el porcentaje de incremento, debemos restar los porcentajes de... Aquí, de los meses, o del mes en este caso, de marzo, con respecto al mes de febrero. Entonces aquí debo restar esto, fíjense pues. Entonces sería el 20 menos el 8.89 de febrero, y eso me daría la respuesta. Sería este menos este. Entonces, ahí está mi porcentaje de incremento. Prácticamente tengo un 11.11% de incremento. Listo. Con eso ya encuentro el resultado. Y vamos a la última pregunta. La pregunta es... Pero ya la tengo resuelta. Dice... Total de árboles plantados. Entonces aquí voy voy a colocar... El total de árboles plantados... Es de 450. Listo. Ya tengo mis respuestas. Ahí más o menos fui justificando cada uno. Acá sí estoy trabajando lo del paso 4. Pero con eso encuentro cada uno de los valores respecto a ese problema. Entonces el paso 4. el de revisar y comprobar. Con las preguntas directas, pues no hay tanto problema, porque simplemente le doy respuesta. Puedo copiar esto. Esto solo lo copio y lo pego aquí. Porque ahí no hice cálculo, simplemente coloqué el valor. Con el caso de la pregunta C, ahí me dan una razón. Para comprobar una razón, resulta que el 20 dividido 35 debe coincidir con los porcentajes de esos meses. Entonces, por ejemplo, aquí la razón es 22.35. Es decir, igual 20 dividido 35. ¿Verdad? Eso me hace porcentaje. Pero ahora para corroborar si realmente es cierto, debo encontrar los porcentajes de julio y mayo. Estos porcentajes. Aquí lo puedo encontrar fácilmente con una regla de 3. Miren, pues el porcentaje de esto. Puedo aplicar la regla de 3 solo para esos meses, pero aquí lo voy a colocar para todos. Prácticamente es como encontrar la frecuencia relativa de estos valores. Sería este valor. Fíjense bien. Se lo voy a colocar aquí un signo de... un paréntesis, un signo de agrupación. Esto dividido esto. Esto es otra forma de hacerlo. Voy a bloquear esto para que no me... no me mueva el divisor por 100. Y ahí me da los porcentajes que yo necesito. Lo... lo voy a copiar hacia abajo. Hago la autosuma. Me da 100. Ahí está. Están los porcentajes. Es lo bonito Excel. Podemos aproximar. Miren, el 8.89 y el 20 lo calculó rapidísimo. Yo aquí lo hice procedimentalmente. Sin embargo, aquí lo hice paso a paso para que ustedes vayan comprendiendo de dónde salen. Entonces aquí me están pidiendo los porcentajes de julio y mayo. Busquemos julio y mayo. Aquí está julio. Y aquí está mayo. 4.44 y 7.78. Entonces aquí sería... los porcentajes serían 4.44, 2.778. Esa es la razón expresada en porcentajes. Si yo hago esa división, si yo divido el 4.44 entre 7.78, debería coincidir y si se dan cuenta, coincide exactamente. Da el mismo valor en la razón, los mismos decimales. Vamos a dejarlo a dos decimales. Y ahí está. Ahí ya estoy comprobando una razón. Entonces la razón se puede trabajar tanto con los porcentajes como con los valores numéricos. Entonces, si coinciden esos valores, ahí estoy demostrando que realmente están correctos. ¿Sí? El inciso D. El inciso D prácticamente son las reglas de 3. Una regla de 3, para poderla comprobar, pues divido estos valores. El 450 entre 100 y el 40 dentro del valor que me dieron. ¿Sí? Pues vamos a comprobar esta primera. Fíjense, pues, si yo divido esto, 450 entre 100, me da 4.5. Y si divido el 40, fíjense, pues, el 40 dentro del 8.89, me da 4.49. Si lo aproximo a dos decimales, me da 4.5. Me da lo mismo. Quiere decir que esta está bien planteada. Hago lo mismo con la otra. Fíjense bien. El 450 dividido 100, me da 4.5. Y el 90, dividido el resultado que me dio, que fue 20, me da 4.5. Quiere decir que están correctas mis reglas de 3. Y el inciso E, pues, el inciso E, prácticamente, es una pregunta directa que fue calculada por la sumatoria de todos los valores. Simplemente los copiamos. Y ya estamos. Y ya tenemos los 4 pasos de polia aplicados a este ejercicio en particular. Resolvamos este otro. Este es un gráfico de columnas. Aquí me dan, de igual manera, me dan cantidades, pero resulta que esas cantidades no están bien específicas. Si ustedes ven en el gráfico, hay un rango de 200 en 200. De acuerdo a las cantidades que me están dando. Voy a hacer el gráfico primero. Y después, ya lo voy a ir explicando. Pero ya con los datos específicos que vayamos sacando de cada una de estas. Entonces, vean. Paso número 1. Primero, debemos colocar la cantidad o las cantidades de acuerdo a cada una de las columnas. Porque no me dan uno específico para este gráfico. Vamos a leer el problema. A continuación, aparece una gráfica de barras que muestra la cantidad estimada de fumadores en una población. Que se estima constante en 155.000 habitantes durante los años de la encuesta. Aquí hay algo interesante. Me están dando una cantidad total. Sin embargo, debo corroborar que esa cantidad total coincida con esto. Porque puede darse el caso. Yo creo que este es uno de los casos donde el total no coincide. Pero vamos a verificarlo. Ahora, este gráfico, como les decía, vamos a tener que modificarlo. Bueno, vamos a venir acá. Vamos a crear un nuevo documento. Para crear el gráfico. Tenemos los años. Y la cantidad de fumadores. Ahí estamos. Vamos a ajustar el texto acá. Listo. De los años tenemos 2002, 2003 y así sucesivamente hasta llegar al 2006. Miren, esto es lo bonito de Excel. Puedo generar, autogenerar valores, hacer operaciones. Me reduce mucho el tiempo, bro. Pero deben practicar primero para agarrar esta práctica. ¿Sí? Deben saberse los elementos. Eso es importante. Ahora acá. Esto de acá, por ejemplo, me muestra el gráfico. Y como les decía, va de un rango de 200 en 200. Miren, aquí está el 23.000. Después va a 23.200, 400, 600, 800, 24.000. Así se va. Entonces, para el 2002 coincide en la línea del 25.000. Entonces, 2002, ¿cuántos fumadores hubieron? 25.000. Listo. 2003. El 2003 resulta que está arriba del 26.000 por 200 por 400. Pero está a la mitad entre 400 y 600. Por lo tanto, podríamos decir que es 26.500. ¿Verdad? Ahí estamos. En el 2004, estamos al 28.200 y está entre la mitad del, en este caso, del 200 y el 400. Entonces, quiere decir que son 28.300. En el 2005, está justo en la línea arriba del 27.000, 27.200. Y el 2006, está justo arriba del 28.200. Está al igual que el 2004, es de 28.300. Ahí estamos. Esas son las cantidades de fumadores de acuerdo al gráfico. Vamos a ver si hay otro. No, ya no hay. Entonces, puedo sacar la sumatoria. Sumo todas las cantidades. Vamos a sacar la sumatoria. Bueno, si no, podemos aplicar una fórmula. Igual suma. Fíjense bien, con esta fórmula puedo sumar los valores. Entonces, selecciono el rango, cierro paréntesis y listo. 135.300. Por eso les decía, varía con este dato constante. Por eso es una estimación. Dice que se estima constante en 155.000. Es una estimación. Es como decir una aproximación al valor real. Mi valor real es de 135.300 en este momento. Mi total de fumadores en estos años. Bueno, teniendo esto, pues, puedo generar mi gráfico. Graficarlo aquí. Veamos esto. Acá, por ejemplo. Aquí me genera este gráfico dos columnas. Entonces, las voy a editar porque realmente... Eh... No necesito dos columnas exactamente. Resulta que en el eje... De acuerdo a la imagen que tengo... Los años están en el eje X. Eso es lo que me estaba planteando. Entonces, acá... Mi eje X va a estar en función de los años. De esta manera. Y... En mi eje Y está la cantidad de fumadores. Entonces, este de años lo puedo... De años lo puedo quitar y dejar solo la cantidad de fumadores. Ahí está, mire. Ya me devuelve el gráfico. Le voy a colocar las cantidades. Y listo. Ahí estamos. Ya tenemos, en este caso, prácticamente esto. Bueno, ¿qué me están pidiendo que encuentre? Aquí están las preguntas. Si vuelvo a aplicar los pasos de poll, ya... Número uno, comprender el problema. Loco, las preguntas. Dice la número uno. ¿Qué porcentaje? ¿Qué debo encontrar en este caso? El porcentaje de la población que fuma. La vamos a colocar aquí en el 2005. Ahí está. El otro. Si el 70%, fíjense bien. Si el 70% de las personas que fumaba en el 2003, también fumaba en el 2004, ahí me están haciendo una pregunta en base a esto. Voy a colocarla aquí abajo. Me están preguntando, en este caso, ¿Cuántas personas se convirtieron en fumadores en el 2004? Muy bien. El C, el porcentaje, dice... Me están pidiendo ahí el porcentaje de aumento. La cantidad, prácticamente, de fumadores entre el 2002 y el 2005. Y me están pidiendo el porcentaje de disminución. Primero, la cantidad de fumadores entre el 2004 y el 2005. Y por último, la razón de fumadores del 2005 al 2006. Bueno, ahí están las preguntas. Ahora ya puedo dejar esto a un lado y guiarme de esto. Aquí ya tengo el número uno, que es el de comprender el problema. Tengo aquí las preguntas y me puedo pasar al paso dos. ¿Verdad? El de formular un plan o estrategia. Entonces, aquí, prácticamente, debo colocar el nombre de la estrategia. Entonces, aquí, estrategia e interpretación de la información. Ahí está la estrategia. Me voy al paso tres. Y el paso tres, lo voy a trabajar aquí, el paso tres. El de llevar a cabo el plan. El plan o estrategia, en este caso. ¿Qué debemos hacer aquí en pocas palabras? Bueno, es sencillo. Empezar a contestar las preguntas. De acuerdo a lo que me están planteando. Me piden acá el porcentaje de la población que fumaba en el 2005. Si lo trabajo desde Excel, aquí puedo encontrar el porcentaje. ¿Cómo lo hacemos? ¿Se recuerdan ustedes? Pues, bien sencillo. Tomo en consideración esta cantidad. La divido entre el total, que ya lo tengo acá. Solo que voy a colocar en el signo de dólar, Excel. ¿Por qué le colocamos el signo de dólar? Sirve para que no se mueva esta posición. Es para fijar la posición y no se mueva. Y que todos los valores usen ese valor como divisor. Y esto por cien. Ahí están los porcentajes. Después arrastro esto y acopio la fórmula para usar autosuma. Me da 100%. Ustedes ven. Si me pasara de 100%, quiere decir que está malo el cálculo. Bueno, ahí están mis porcentajes. Entonces, bien sencillo. ¿En qué porcentaje o el porcentaje de la población que fumaba en el 2005? Bueno, en el 2005, en este caso, tiene un 20.10%. ¿Cómo lo hacemos manualmente o procedimentalmente? Vamos a hacerlo de esta manera. Mira, si sabemos que 135.300, pues me representa prácticamente el 100%, ¿verdad? Aquí estamos hablando de fumadores y aquí porcentaje. Entonces, acá. Y en el 2005 había 27.200 fumadores. Muy bien, ¿qué porcentaje es el que representa? Eso no lo sé yo aquí. Aquí estoy prácticamente estableciendo el formato de la regla de 3. Entonces, va a ser, x es igual. ¿Cómo quedaría esto representado? Debo multiplicar el 27.200 por 100, dividido, en este caso, 135.300. Esa es la fórmula. Ahora sí la voy a aplicar. Entonces, debo multiplicar 27.200 por 100, dividido el total, que es esto, y me da 20.1034. Me da lo mismo. Solo lo vamos a dejar en dos decimales. Entonces, aquí está. 20.10%. Ahí ya tengo la cantidad y la respuesta del inciso A. Esto. Ahí estamos. Si se dan cuenta, está ordenado para que vayamos paso a paso. Y que se entienda bien lo que estamos haciendo. Pregunta 1, lista. Dice la pregunta 2, si el 70% de las personas que fumaban en el 2003 también fumaban en el 2004. Fíjense bien. ¿Cuántas personas se convirtieron en fumadoras en el 2004? Bueno, eso es bien sencillo. Lo que vamos a hacer es que vamos a obtener el 70% de cada uno de los años. Dice, si el 70% de las personas que fumaban en el 2003 también fumaban en el 2004. Entonces, yo necesito obtener el 70% del año 2003, encontrar el 70% del 2004 y después hacer la resta y encuentro el resultado o sacar la diferencia. Vean. 2003 y 2004. Estas son las cantidades. Entonces, vamos aquí. Fíjense pues. El del 2003 son 26.500, ¿verdad? Entonces, voy a copiar esto. Voy a copiar el formato prácticamente. Aquí. Si 135.300 es el 100%, ¿verdad? Y 28.300 en este caso, pues es lo de... O el 26.500 es el del... Es el del año 2003, pero permítanme un momento, aquí voy a replantear esto. Aquí sería, 26.500 representan el 100% del año 2003, ¿sí? Ojo para esto. 26.500 representa el 100% del año 2003. Necesito obtener el 70% de esa cantidad de personas. Entonces, ahora la regla de 13 es al revés. Fíjense pues. 26.500 es el 100% para el año 2003. Necesito encontrar a cuánto equivale el 70%, es decir, cuántas personas son las que habrían o las que representarían el 70%. Entonces, aquí sería, x es igual, y debo multiplicar el 70, fíjense pues, el 70 por el 26.500. Esto dividido 100, y ahí me da el valor. Entonces, ahora sí lo vamos a operar. Sería, 70 por 25.500 dividido 100. Ahí estamos. Entonces, me da una cantidad de 18.550 personas. Estas son las personas que representan el 70% de fumadores en el año 2003. Ahora, del 2004, del año 2004, hay aproximadamente, vamos a revisar acá de nuevo, hay 28.300. Entonces, a 28.300 le vamos a restar los 18.550. Esto me va a dar la cantidad deseada, que sería la diferencia. 9.750, que sería prácticamente las personas que se convirtieron en fumadores en el 2004. El porcentaje de aumento, entonces, en la cantidad de, o los que se convirtieron en fumadores en el 2004, van a ser 9.750, ¿sí? Entonces, aquí, personas que se convirtieron en fumadores en el 2004. Ahí estamos. El inciso C. Dice el porcentaje de aumento de la cantidad de fumadores entre el 2002 y 2005. Bueno, aquí está bien sencillo. El 2002 y el 2005 ya lo tenemos. 2002 y 2005. Ya saqué los porcentajes. Prácticamente deberíamos restarlo, ¿sí? Pero, ¿cómo tenemos los porcentajes? Bueno, ya sabemos. Aquí, por ejemplo, vamos a copiar esto. 135.300 es el 100% y me están diciendo que la cantidad, en este caso, del 2012 es 25.000. Necesito saber prácticamente a cuánto equivale. ¿Cómo queda esto? Aquí se va a ser igual a esto por esto. Ay, perdón. Va a ser igual, entonces, aquí, a 25.000 por 100 dividido 135.300. ¿Listo? Ahora sí vamos a aplicar la fórmula. Entonces, prácticamente me va a dar esto por esto dividido esto. 18.47, ¿qué es lo que está aquí? Solo que ahí está aproximado a dos decimales. Ahí estamos. Si yo quiero obtener... Esto es para el año 2002, ¿verdad? Año 2002. Si yo quiero obtener el del 2005, hago lo mismo. Entonces, acá, el del 2005 prácticamente es 27.200. Aquí estamos. Aquí prácticamente sería, x es igual a la multiplicación del 27.200 por 100 dividido, en este caso, 135.300. Y ahí está planteada la operación. Ahora sí lo vamos a operar. Entonces, prácticamente sería esto por esto dividido 100. Ahí estamos. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Pues, una resta prácticamente. La diferencia entre estos dos sería este menos este. Y me da el porcentaje de incremento. Ahí estamos. Esto prácticamente representaría la respuesta de nuestro inciso C. El porcentaje de aumento entre las cantidades. O era como que si restara esto directo. Aquí, con Excel, como les decía, pues ya tengo los porcentajes. Entonces, eso es más práctico. Pero hay que irlo trabajando procedimentalmente. Bueno, vamos a ver aquí. El inciso D. Vamos a ver. El porcentaje de disminución en la cantidad de fumadores entre 2004 y 2005, dice. El año 2004, por ejemplo, ya tengo la cantidad que es de 28.300. Puedo trabajar de esta manera, utilizando este patrón de aquí. Sabemos que 135.300 es el 100%. Y 28.300 del año 2004. No lo conozco. Solo vamos a verificar el año 2004. 28.300. Estamos bien. Entonces, esto queda de esta manera. 28.300 por 100, dividido 135.300. Ahí estamos. Ahora, a la hora de operarlo, sería esto por esto, 28.300 por 100, dividido esto. Ahí está. Vamos a aproximarlo. Y me falta el del, bueno, el del 2005, ya lo tenemos. Porque el anterior era del 2002 y el 2005. El 2005, en este caso, es este. Aquí. Ya no necesito operarlo de nuevo. Entonces, me está diciendo, en este caso me están pidiendo el porcentaje de disminución, perdón, en la cantidad de fumadores, entre 2004 y 2005. Entonces, aquí prácticamente, vamos a hacer una, vamos a encontrar una diferencia, ¿no? entre el 2004, que sería esto, menos lo del 2005, que sería esto. Y hay un punto 81, en cuanto al porcentaje, de disminución. y ahí ya tenemos la respuesta del inciso D. Ahí estamos. Y el inciso E, en este caso, vamos a verificar, que nos pregunta, la razón de fumadores del 2005 al 2006. Aquí lo puedo hacer de dos maneras, con las cantidades o los porcentajes. Entonces, por ejemplo, voy a, aquí está el 2005 y el 2006, voy a copiar esto, literalmente, que está aquí. Lo voy a pegar acá. Voy a colocar valores, para que nos compienan. Aquí está el 2005 y el 2006, y estas son sus cantidades, y sus porcentajes. Vean, si dividimos, esto, entre esto, me da 0.96. Si yo replico la fórmula, perdón, ahí, replico la fórmula, me da lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? También la división entre el 20.10, entre el 20.91, y da lo mismo. Aquí de una vez, demostramos esto. Entonces, prácticamente, ¿cómo reexpreso la, o cómo represento la razón? Puedo hacerlo de esta manera, 27.200, dos puntos, 28.300. Aquí estoy representando la razón, a la hora de dividirlo, me da 0.96. Y lo mismo pasa, si lo represento con porcentajes, 20.10, dos puntos, 20.92. Y ahí tengo la forma de representarlo, con porcentajes, a la hora de dividirlo, me da 0.96. Y ahí tengo las respuestas, prácticamente, de este ejercicio. Ahora, en la parte de revisar y comprobar, colocamos ahí, paso 4, revisar y comprobar, pues, simplemente voy a colocar, vamos a colocar ahí, los diferentes incisos, la pregunta, es el porcentaje de población, que fuma en el 2005, pues, ya tenemos la, ya tenemos prácticamente, el resultado, entonces, debo dividir, 135.300, fíjense, pues, voy a copiar estos dos, los voy a copiar, los voy a pegar aquí, debo dividirlo, entonces, acá, debo, vamos a colocar la, la diagonal, aquí me la está reconociendo, como un, como un símbolo, ahí está, lo voy a replantear, de esta manera, entonces, ¿qué debo hacer? dividir 135.300, entre 100, y 27.200, entre el resultado, que me dio, que fue, en este caso, 20.10, ahí está, si yo hago esas divisiones, deberían coincidir, en este caso, los resultados, ahí coincide, vamos a copiar esto, si se dan cuenta, coinciden los dos resultados, entonces, la respuesta del, la respuesta, en este caso, de mi inciso A, es de 20.10, ya aproximada, ahí está la primera, la segunda, es el porcentaje, de, ¿cuántas personas, se convirtieron en fumadores, en el 2004? Bueno, como está en función, de la resta final, al segundo criterio, que tomamos en cuenta, entonces, vamos a ver acá, prácticamente, solo deberíamos sumar, al 9.750, más, en este caso, el 18.550, y esto me debería dar, el total de fumadores, del año 2004, entonces, sería, sería esto, más esto, y me da 28.300, que es el total, fumadores, del 2004, entonces, coincide, entonces, acá, la respuesta, es, 9.750, personas, que se convirtieron, en fumadores, en el 2000, en el 2004, inciso C, el inciso C, utilizamos, en este caso, una diferencia, diferencia, entonces, aquí, hay varias comprobaciones, puedo comprobar, las reglas de 3, o enfocarme, directamente, en la, en la parte, de la resta, aquí, lo que hicimos, fue que, al año, 2005, le resté, el 2002, entonces, deberíamos sumarle, al 1.63, debería sumarle, el 20, perdón, el 18.48, y esto, debería darme, el equivalente, al, porcentaje, del 2005, verdad, entonces, esto, más esto, da 20.10, que es lo del año, ese es el, porcentaje, del año, entonces, aquí, mi respuesta, sería, 1.63, por ciento, verdad, que es el, el incremento, que me están pidiendo, el inciso de, el, me están pidiendo, prácticamente, el porcentaje, de disminución, bueno, entonces, el 0.81, más, el 20.10, esto, me debería dar, el porcentaje, prácticamente, representativo, del, año, 2004, entonces, este, es el, porcentaje, del 2004, entonces, aquí, mi respuesta, está, el, está, 0.81%, el, porcentaje, de, disminución, ahí, está, esto, es el, porcentaje, de disminución, respecto, al, 2004, y 2005, y, el inciso, E, me está, planteando, la razón, la razón, de los formadores, del año, 2005, y 2006, aquí, de una vez, demostré esto, estas, son las formas, de representar, mi, mi razón, y, las divisiones, prácticamente, me dan, este resultado, entonces, a la hora, de dividir, esos valores, coinciden, exactamente, si ustedes, ven ahí, coinciden, los valores, cuando yo, hago la división, deben coincidir, para poderlos, prácticamente, comprobar, entonces, la respuesta, es de 0, aproximado, 96, verdad, la razón, entre, prácticamente, los fumadores, del 2005, y 2006, y ahí, tendríamos, todas las comprobaciones, y las revisiones, respectivas, para ese ejercicio.